¿Te sale el scratching a ti o qué? ¿Cómo? ¿El scratching te sale? ¿Y si me sale? ¿El scratching? Creo que no. Es como pillas una palabra, pillas, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué quieres decir? El scratching es el wiki wiki, ¿no? Sí, broncano, pues dices... Broncano. 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 Claro, tienes que decir... Broncano. 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 ¿Por qué cuando lo haces música y cuando lo haces tú padeces un gallinero? Bueno, voy a intentar hacerlo de aquí al jueves. Y para frenarlo, la O del final haces con una F. Broncano. El final está guay, ¿eh? Grisón. A lo menos, no. Es muy mágico. Si cierras los ojos, no sabes quién lo está haciendo. No, no sabes quién lo está haciendo. No, no.